Dios les bendiga hermanos y hermanas en Cristo Jesús amén amén voy a grabar un una melodía de la alabanza santo santo mi corazón te adora eh lo solicita la hermana Alma Méndez lo vamos a hacer re para grupo y mi para trompeta lo vamos a cantar en esta noche ah 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 a ah 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 Santo, Santo, Santo Mi corazón te adorará Mi corazón te sabe decir Santo eres tú Digo, 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 D